El juego de Triunfo y Tragedia El juego de Triunfo y Tragedia El juego de Triunfo y Tragedia que tendrían, esta fuerza tendría una fuerza de uno, esta sería de dos, esta sería de tres. Los rusos, los franceses y los italianos tienen fuerza de hasta tres, los alemanes, ingleses y americanos pueden llegar hasta fuerza de cuatro, pero vamos, hay suficientes piezas para aburrir. Supongo que ellos por los juegos que he jugado no se pueden construir ni con una onda, pero vamos a ver que hay de sobra. La clave del juego es tener estas piezas que son los recursos que tiene, la población que tiene y la industria que tiene. En función de lo que tenga, por ejemplo, el primer dato es que los rusos tienen siete de industria, diez de población y catorce de recursos, pues el más chico es el que manda. Entonces, en este caso, pues lo que podría construir como máximo, o sea, lo que podría tener de puntos para el turno siguiente son siete, o sea, el nivel más bajo. Los recursos en principio no tienen ninguna importancia, no se utilizan mientras no haya guerra. En cuanto un país está en guerra, en guerra con otro país grande, o sea, con otro bloque, claro, aquí le llaman facciones, con otro bloque grande, pues en este caso sí contrarían los recursos. Mientras no haya guerra entre un país, los recursos no cuentan y entonces sería el más bajo de la industria de la población. La clave del asunto es que, por ejemplo, imaginaros que este país que empieza con siete, pues significaría que él puede conseguir siete cartas, en el fondo, de movimiento, por ejemplo, estas cartas son de movimiento o de diplomacia, o siete cartas de mejora tecnológica o de mejora de su capacidad industrial, o construir unidades. O sea, cada vez que haga una unidad, la hacemos un paso más fuerte, o sea, de uno la posemos a dos, pues gastas uno. Si construyes una unidad, cuando la construyes siempre es de uno, que se llama un cuadro, pues también te cuesta uno. Y que si tienes siete, puedes coger o siete cartas de estas, o siete cartas de estas, o subir siete unidades, o una combinación de ambas. ¿Vale? Con lo cual lo que te interesa al principio, pues, subir tu nivel industrial. Lo máximo que puedes subir cada turno, o sea, cada año, el nivel industrial son dos. ¿Cómo sube el nivel industrial? Pues comprando estas cartas. Por ejemplo, con esta carta, esta carta, por ejemplo, es de tres y estas de uno, conseguiría cuatro de mejora del nivel industrial. ¿Cuánto tiene Rusia? Pues Rusia lo que tiene es que le cuesta inicialmente siete, o sea, que le cuesta siete, por ejemplo, con estas tres cartas sí conseguiría subir. El oeste le cuesta seis. O sea, le cuesta siete subir un nivel industrial, o sea, como máximo dos niveles industrial. Tiene que gastar esas tres cartas para subir uno. Especialmente. Claro, cuando abasta la industria en mejorar esto, no, por ejemplo, no intentas mejorar tu bombardero a ser en bombaderos pesados, o no consigues motorizar tu infantería, que me iba más lenta, o no consigues tu defensa con radar, o no consigues tu LST, o no consigues, por ejemplo, pues la industria, la mejora y la bomba. Pero esas cartas se descartan. Esas cartas se juegan todos los turnos y se conforman. Cuando las juegas se descartan. ¿No vuelven al mazo? Sí, sí, se vuelven al mazo. Todas vuelven al mazo. Entonces no hay problema. No, no, no hay problema, porque claro, cuando consigues, por ejemplo, los siete puntos, pues los rusos inicialmente empiezan en la industria, me parece que empieza en nueve. Y la población empieza en doce. Y los recursos, que ya digo, que no cuentan, están en guerra, empiezan en once. Con lo cual, lo que pueden conseguir son nueve. ¿Qué le pasa a los americanos? Bueno, a los americanos, perdón, al oeste. Pues lo este, inicialmente, industrialmente, es una porquería, siete. Tienen muchísima población y bastante, perdón, mucha población y muchos recursos. Y cuando entran los Estados Unidos a su favor, que solamente pueden entrar a favor suyo, esto se multiplica. Pero su problema es que tienen que gastar. Los alemanes, en cambio, empiezan con un nivel industrial muy alto, me parece que es alto, doce. Y su problema es que tienen menos población y no tienen recursos. O sea, como entren en guerra sin haber conseguido recursos antes, vía, pues haberse choriceado a Rubanía o a Hungría, por ejemplo. O, por ejemplo, Suecia, que tiene uno y uno. O sea, cuando vas conquistando países, vas consiguiendo lo que... Los rectángulos son recursos. Los triángulos. Los triángulos son recursos. Perdón, los triángulos son recursos. Los redondelitos es población. Entonces, por ejemplo, esto sería una población que te da un punto de población. ¿La industria la tienes que subir...? La industria solamente gastando cartas. O sea, conquistando países, solamente sube la población y sube los recursos. Efectivamente. Hay, por ejemplo, hay ciudades importantes como, por ejemplo, Madrid. Madrid, como una estrella, tiene dos de población. Barcelona tendría uno y León no tiene ninguno. ¿Vale? Dentro de Alemania, pues, el Berlín tiene tres puntos de población y el Ruhr tiene dos. Aunque tiene tantos puntos de población como... Sí, lo que pasa es que la suma inicial de Alemania e Italia ya la tiene aquí puesta. O sea, la suma de Italia y Alemania, junto con Trípoli y Libia, lo que tienen inicialmente los alemanes, ya está sumado ahí. Con lo cual, la parte fácil. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, una pregunta, desde un principio, Alemania e Italia están... Están aliados y no hay posibilidad de hacer nada. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, va a ir a... Esta es la manera lógica de empezar. Otra posibilidad es no hacer nada, indicar que, por ejemplo, a intentar conseguir la bomba atómica, por ejemplo, que sería conseguir... Espera, aquí lo encuentro, perdona. Si no encuentro. Espera, un tiempo de desarrollo atómico. Ese es a dos atómicos iniciales. Y ese es... Claro, que tenés suerte de borrar muchas cartas y guardarla. Espérate que me decimos, ya se me ha pasado. Sí. Cuando consigues dos cartas iguales, dos cartas iguales, con el mismo número aquí, y aquí, o sea, por ejemplo, sería atómico desarrollo 1, o en el caso este, que quieres invertir en bombardeo de estratégicos, o sea, encargarte las ciudades enemigas, serían conseguir dos cartas iguales. Cuando tú pones dos cartas iguales, y dices, oiga, que tengo cartas iguales, ya tengo el nivel atómico 1. ¿Vale? Entonces, el nivel atómico se consigue, es la única tecnología que son cuatro pasos, atómico 1, 2, 3 y 4, y cuando consigues uno, el nivel atómico 4, gana la guerra. Hay un track para ello, ¿no? ¿Hay un qué? Hay un track, ¿no? No hay un track. Esto es mucho más cutre y mucho más fácil de jugar. Cuando tú tienes un desarrollo atómico, coges una y te la quedas tú, y dices, esta es mía. Ya la tengo. Y la pone aquí, y la pone aquí. Y esta, la buena. Y la queda de ella como marca de que no tienes una. Esa carta desaparece más, pues claro. Esa carta desaparece más, pero no hay una, solamente dos, hay más de dos. ¿Qué otra cosa tiene simpática esto? Pues que tú puedes decir, si quieres una tecnología que no quiere que te descubran, la guarda, sí. Y la pone aquí, estas dos cartas las pone aquí ocultas. No sabes si lo que tienes es, ni lo que tienes, puede ser que sean bombarderos de precisión o bombarderos de la guarda, se llama en tu cámara secreta. Entonces, cuando tienes tu cámara secreta, nadie sabe lo que tienes. Y ya la tienes descubierta. Y no la tienes descubierta, de momento. O sea, en cuanto tú quieras, dices, cara de esta descubierta. Después, te quedas con una y la tienes ahí. ¿Las puedes guardar ocultas o no puedes guardar las vistas? No, las puedes guardar ocultas las dos y vistas solamente una. ¿Vale? ¿Qué puedes conseguir esto? Pues te puede venir algún espía que te la intenta descubrir, pero claro, se va a suponer recursos que gasta en la parte contraria en descubrir lo que tienes. Puede ser que te vaya a empezar lo que tiene la investigación atómica y lo que tiene el desarrollo de tanques pesados, ¿de acuerdo? El problema que tienes con esto, que hay una cosa muy importante en este juego, que está aquí pintada, que son el nivel de la mano. O sea, el máximo número de cartas que puedes tener en tu mano. Que puedes tener al final del turno. O sea, que puedes guardar de un turno para otro. Los rusos 6. Los americanos, los oeste 8 y los alemanes 7. Eso es lo máximo que puedes tener. Eso es lo máximo que puedes tener de cartas. Sí, tiene el simbolito con una mano de cartas. Tiene el simbolito con una mano de cartas. Y además viene aquí también como... Sí, ahí puedes tener bien, correcto. Cada vez que dejas una pareja de cartas, puedes tener menos. Puedes tener muchas menos, por supuesto. ¿Más no? Más no. Entonces, cada vez, puedes tener muchas más cartas, pero sabes que al final de una cosa que se llama el inicio de la fase, después de haber hecho las compras de una historia, como máximo 7 cartas. Al final de hasta unas estaciones, ¿no? Bueno, estaciones, así la fiesta. Vale. Cada vez que te quedas una carta en tu cámara secreta o en tu uso secreto, cuesta como uno. O sea, si yo, por ejemplo, tengo categoría guardada, yo soy el oeste, como más o menos, puede tener 7 cartas aquí en la mano. Porque este, de cartas ocultas, cuesta como una. Cuesta como una en tu mano de cartas. En cuanto a ti la tienes descubierta, te quedas una sola, esta ya no cuenta para tu cuenta de una. Puede tener 8 cartas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se consiguen, antes de entrar en guerra, cómo se consiguen en guerra? Imaginadnos que tenéis como los americanos, como los rusos, que empiezan con 8, con 9. Imaginadnos que con 9 lo que deciden es comprar, pues lo que han comprado aquí, 3 cartas de estas. Y 3 cartas, de otras cartas que se llaman o cartas diplomáticas o cartas de mando. Lo que llaman bloque de acción, que son estas cartas. Son tan muy parecidas. Este es el baraja, ¿no? Baraja, sí, que es el mazo o baraja de acción. Y este es el mazo de cartas de inversión o investigación. ¿Vale? Estas son unas, que son las que vienen aquí. Y estas son las que vienen ahí. ¿Cómo son estas cartas? Bueno, mira, con mucha suerte. Esta carta tiene, como todas estas cartas, y que es lo bonito del juego, como cualquier juego de cartas, que es que tenga duda de cómo jugarla, pues esta carta la puedes jugar de la siguiente forma. Si pones esta carta de Grecia, automáticamente tienes un punto de influencia en Grecia. Por ejemplo, imagínate que pone un punto de influencia. Esta es una carta de influencia. Por ejemplo, si esta carta, y vean a los que la ha jugado el occidental, pues pondría un punto de influencia en Grecia. Entonces, cuando consigues tres puntos de influencia, o sea, cuando conseguirías tres puntos de influencia, me quedan así, quitas los puntos de influencia y automáticamente pones un punto de control. Vale, das la vuelta y ya el color marca. El color, ese control. Y cuando un país ya es controlado por uno, se supone que es un país satélite, satélite de ese bloque, y ya no pueden utilizar nunca más cartas a otro de controlada, contra Grecia, pues ya no puedes conseguirlo. Si, por ejemplo, tú tienes esta carta que ha puesto un punto de control, que la han puesto a los americanos, y el ruso juega otra vez en Grecia, pues en vez de poner una unidad, un esto ruso, que tenemos dos, lo que hace el ruso es quitarle la facción contraria. ¿De acuerdo? ¿Cómo con las últimas partes de ahí? Sí, que solo puede haber una facción ahí. Mira, si por ejemplo, si la controlas no puedes jugar nunca más. Pero si solamente tienes uno o dos, o sea, me parece que uno le llaman asociado, dos le llaman protectorado, y tres ya le llaman controlado, me llaman satélite, tres ya le llaman. Entonces, si está en este caso, y llega por ejemplo, lo estaban puesto a jugar a los americanos, y ahora llegan los rusos, en este turno o en el siguiente, y juegan esta carta como Grecia, pues en vez de poner su influencia, lo que hace es quita la suya. Imaginaos que tenía dos puntos de influencia, entonces lo haría el ruso, que dirá que el ruso sería quitarle uno solo. Y esto hace que solo pueda haber influencia de un país en un territorio. Efectivamente. Ahora puede haber influencia de varias potencias. Cuando tienes una influencia de uno, o sea, cuando un país controla a uno, automáticamente controla sus recursos. O sea, por ejemplo, si una persona tiene una influencia en Atenas, pues automáticamente tiene un recurso más. Porque Grecia no tiene población. Imagínate que controlas España, pues lo que tienes es población española. Entonces, no hay ningún recurso, porque no hay ningún triángulo en España, pues conseguiría dos puntos por Madrid de población y un punto de Barcelona, tendrías tres puntos de población más, en este caso el oeste, por controlar España. Si es un país como Suecia, que es un país muy molón, tendría dos puntos, que son dos puntos de recursos y un punto de población. Polonia, pues Polonia es un país con ganas de comerse de cualquiera, tanto los rusos como los americanos, como los alemanes. ¿Por qué? Porque tiene dos y uno, tres de población, que está en la cuenta de población, y un recurso. Rumanía con su petróleo, pues dos recursos, uno de población. Turquía, un país fantástico. Turquía tiene un recurso y tiene tres de población. Bueno, ahí están los países. ¿De acuerdo? Y ahora en septiembre, con buen tiempo. Bueno, ¿viste más o menos cómo es la mecánica? Sí, sí. Ahora, cuando gastas en un recurso, imaginaos que entonces estamos en guerra, cuando no te interesa mover muchas tropas, ni atacar, nada. Pues si no tienes que moverlo, eso, renuncias, la verdad que me jugo antes de Grecia, renuncias a... Bueno, esta casa tiene una doble vertiente, o Grecia, que es un país cutre, o utilizarlo para Latinoamérica. Latinoamérica es una zona que tiene dos recursos, dos recursos, como digo, para... Pero acá está muy lejos. Lo que renuncia fundamentalmente es a lo que tienes aquí, o sea, fijaros cómo son las cartas. Esta carta tiene un comando que pone comando de otoño, comando de verano, y comando de 51 que sea... No encontrar ninguno. De primavera y de primavera. No, de otoño tiene sacado ninguno. No encuentro ninguna. Tiene que haberlo. De primavera y de inverno. Los haylos haylos. A verlos haylos. Aquí tienes. ¿De acuerdo? Esta carta es de primavera. ¿Qué significa A4? N10, F7. Pues significa que cuando... Cada jugador pone una carta oculta y dice, voy a jugar una carta de mando. Cuando ya sea la acción, no en el inicial inicial, sino ya los turnos correspondientes. Que ahora veremos cómo se hacen. Pues en este caso, esta carta se ha tenido que utilizarla para mover unidades en primavera. Esta solamente para mover unidades en verano y esta solamente para mover unidades en otoño. ¿Solo que marca el... Lo marca la manda, ¿no? Lo marca cuando. El número 4, 10, 7 es el número de unidades que es máximo que puede mover. Esta puede mover 4, esta puede mover 10, esta puede mover 7. Respectivamente, en cada uno de sus... En cada uno de sus estaciones. De sus estaciones. ¿Vale? Más cosas que tiene que decir. La letra. La letra significa que cuando empezamos... Cuando una en cada turno... Cuando una carta, hasta que se pasa, cuando pasan los tres seguidos, pues automáticamente se acaba el turno, ¿no? Significa que cuando uno pone, por ejemplo, suponiendo que estuviésemos... Me lo hago de otro otoño. Dos jugadores han jugado, uno ha pasado y dos han estado jugando, el de otoño. ¿Qué significa? La letra es final a la otra jota, que primero empieza a jugar ese que es la f, y ese empieza a jugar con la baja jota. Este podría jugar antes, siete unidades, siete unidades mover o combatir, o solamente mover, o solamente combatir, o cualquier comisión de ella, y este siete. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la preferencia solamente, no? Esta es la preferencia del orden que va. No me acuerdo ahora, pero también puede jugar cada turno una carta que sea de comando, que no sea el turno, pero además que estamos en otoño, estamos en otoño, y este no tiene ninguna de otoño. Y juega, por ejemplo, pues esta carta. Y digo, yo juego acá un comando de emergencia. Pues estamos jugando todos, y entonces lo que te permite, me parece que son jugar, mover dos unidades, dos unidades, hay que verlo, si son dos o cuatro, pero son dos unidades, no, perdón, son dos unidades, los rusos y los occidentales, cuatro el eje, que los pueden mover entre tu sistema, pero no pueden combatirlo. ¿Vale? Bueno, pues todavía estamos más o menos enterados cómo es la primera fase, que lo primero que se hace es que se ve si se gana, los países que están en paz reciben viviendos de paz, que son una, le llaman un cheat, pero no, una fichita, que pueden poner un número que está, bueno, aquí como veréis, la mayor parte son de cero, es de cero, hay algunos de uno y poquísimos de dos. Entonces esos son puntos de victoria que tiene cada uno al final. Entonces, igual que al final, pues cuando uno gana, son los países que tiene, lo que quiera, más los puntos de victoria que tengas aquí. Mientras compañía esté más tiempo en paz, más puntos de victoria puedes conseguir, que son los dividendos de la paz, pero también puedes conseguir que roba un diente de paz, te con cero y no has conseguido nada. Bueno, no he puesto aquí, la disposición inicial es muy sencilla, más que lo que tienen todos son una serie de piezas iniciales, de cuadros, porque están todos prácticamente en año 30, al final del 35, primero del 36, estaba prácticamente en cuadro todos los países, entonces tiene todas las piezas como uno. Solamente había algunos que tenían un ejército bastante fuerte. ¿Quiénes son? Pues básicamente Inglaterra, que tiene una flota de cuatro, los rusos, que tenían un ejército de cuatro y los franceses, que tenían una fortaleza de tres que en la línea Maginot, que está dispuesta en la zona de la Obrega. ¿Vale? Y además son todos piecitas de unas pequeñitas. O sea, tienes que ir desarrollando. Y las tienes que ir desarrollando. Claro, si las desarrollas y te vayas a gastar tus puntos en esto, no mejoras tú, no mejoras tu factoría, ni mejoras tu tecnología, ni consiguen la influencia diplomática. ¿Vale? Bueno, tienes que hacer un equilibrio, ¿no? Después el juego también es divertidillo porque no sabe cómo va a empezar el siguiente, el turno. Entonces, lo primero que hace es determinar el orden del turno. Básicamente, tiene un dado del uno al seis y según lo que sale pues se determina quién empieza y en el orden que se va. Por ejemplo, imagínate que saca como saquemos siempre un seis. Pues saca un seis, fijaos que aquí hay un número que es un seis. Pues significa que saldría el ruso y el siguiente que jugaría sería el alemán y el siguiente sería el americano. Si hubiese tirado un tres, empieza el americano, después va el alemán, vamos, en el eje y después iría el poso. ¿Vale? ¿Qué pasa que es fecha? ¿Uno para allá? ¿Vos para allá? ¿Vos para allá? ¿Vos para allá? ¿Vos para allá? Y en el orden que va. Y esto es una carta muy divertida que es esta carta de color naranja. ¿Vale? Así como está. Pero está, está concluso. Sí, no forma curiosa de orden. No siempre en el sentido horario sino que puede cambiar de tono otro. Vale. Bueno, por lo primero que sea una vez que se terminan esas tres tonterías de cómo ser los dividendos que se consiguen si él no ha ganado que no se le ha ganado hasta el final el orden de turno lo primero que pasamos es a la fase de producción. Entonces lo primero que se hace es el primer jugador que va en el turno hace su fase de producción. Bueno, pues básicamente lo que termina es su nivel de producción. Pues en este caso está claro que el ruso tendría nueve. Porque no ha mejorado nada como también una carta especial y tiene ninguna historia. Pues podría utilizar nueve. ¿Qué ya hemos dicho cómo se puede utilizar? Por ejemplo, con tres cartas al azar con la B y tres cartas de estos o la combinación que él quiera. ¿Vale? Ya sabes que a él le cuesta siete, le cuesta siete con siete factorías subir la factoría. Al oeste le cuesta seis y al alemán le cuesta cinco. Cuando al oeste se le juntan los, ¿cómo se llaman? los americanos automáticamente baja uno. O sea, el coste de mejorar su tecnología en industria le cuesta cinco. Y cuando a un país le declaran la guerra, pues a ese país su tecnología también le cuesta de baja. Por ejemplo, el ruso, si le declaran la guerra a los alemanes, le costaría, aquí pone cinco y aquí le costarían tres. Y el orden es lo que viene aquí. ¿Vale? Aquí se dan cinco, cuatro, tres y a los alemanes si le declaran la guerra, que no es lo habitual, pero bueno, si le declaran la guerra a los rusos le costaría poner una fábrica nueva, cuatro. ¿Vale? Bueno, pues la tendencia de producción se determina la producción y se gasta la producción. Ya he dicho, el siguiente, ¿cómo se gasta la producción? Pues básicamente se gasta la producción en lo que hemos dicho. Y que se queda uno sus cartas en su mano y ahí la activen. Después se hacen lo mismo con el segundo jugador y luego con el tercer jugador. Y ahora viene una fase que es la fase más divertida, que es la fase, aparte de los movimientos, la fase de gobierno. Los jugadores juegan cartas diplomáticas de inteligencia. ¿Aquí hemos visto de inteligencia? Estas son las cartas que hemos puesto aquí de inteligencia. No la he contado. Y de todas las cartas que hay, que servían para subir tecnología y para mejorar tu fábrica, también hay unas cartas que son, por ejemplo, de Colón Azul. Y que, por ejemplo, puede significar anillo de espía. Entonces, si lo que consigues es, con esa carta, pues no puedes utilizarla. Por supuesto, juntar dos factorías o utilizar lo que viene aquí de anillo de espía, que básicamente lo que quita es, por ejemplo, una carta de la mano de un rival. O sea, alguna cosa que, hay otra carta que se llama Topo, porque el Topo significa que se mete en tu cámara secreta y te descubre la tecnología que tengas y se queda con la tecnología más fácil. Hay bastantes muchas de esas cartas que son de novedad. Este es un golpe, o sea, que hay varias cartas, hay sabotajes, o sea, hay varias cartas, algunas cartas de color azul que, digamos, no sirven para tecnología, sino que sirven para el tema de inteligencia. Está mezcada. Espera, estoy siguiendo la diplomacia e inteligencia. O puedes coger dos cartas tecnológicas, las pones en marcha, las pones aquí delante, por ejemplo, esta que hemos dicho antes, la de, por ejemplo, estas dos cartas, esta, por ejemplo, bombardeo de precisión y bombardeo de precisión. Pues saca estas dos cartas y automáticamente tiene esa tecnología. Y así van jugando uno con otro. Cuando no hay suficientes cartas, cuando ya uno no quiere jugar más cartas porque las quiere guardar o por lo que sea, se acaba la fase de diplomacia y tecnología y, bueno, básicamente, cuando se resuelven, cuando todo el mundo pasa, cuando los tres jugadores pasan. Y entonces después, cuando se acaba eso, se resuelve la diplomacia. Como ustedes, han jugado tres cartas de tres cartas en Grecia y una carta en tal. Bueno, pues automáticamente se queda carecida de ning nadie o se queda carecida de uno o Grecia está controlada, lo que sea. ¿Vale? Se ve en ese momento si tienes tú las cartas que te has quedado a la mano, que puede ser que estés jugando para tecnología que no te han tomado la carta que pareja o lo que quieras, pues te dices que si tienes más de siete cartas, de seis cartas o de ocho cartas, tienes que descartar las cartas que tengas aquí. Que es la carta el tamaño de la mano. Y ya empiezan a jugarse las distintas fases de comando de cada uno de los jugadores. Primero empieza el jugador, primero mueve y después combate. Bueno, cosas del combate que sí que sean un poquito como todos los juegos tienen mucha dificultad. Si me dijiste ya en el otro vídeo que era tan sencillo como lo que venía aquí, ¿no? Sí, pero antes de eso te voy a hacer un ejemplo para que veas cómo son. Bueno, el primero que aquí tenéis en el juego es que tienen que estar a punto. O sea, que tú no sabes en principio lo que tienes, con lo cual lo que yo creo que te dice el juego de los americanos es que solamente pueden jugar jugadores que no son tramposos. O sea, que no te fíes del contrario. Bueno, imaginaos que yo por ejemplo... ¿Tienes jugadoras de juego y de jugadores? Efectivamente. Bueno, aquí tenéis por ejemplo, imaginaos que los rusos van a invadir Polonia, cuando se invade un país los neutrales los neutrales que van a ser, ¿cómo se llama? Atacados. Cuando se ha atacado pues lo que se despliega es básicamente las unidades de los neutrales son simplemente son fortalezas. Las unidades son unas unidades bastante cabronas porque no se pueden mover pero tiran de la hostia. Pues entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría por ejemplo en Polonia? Pues el problema que tiene tres es uno de los países más complicados de tomar. Tiene Varsovia, que es una... ¿cómo se llama? Tiene una capital y si te dais cuenta hay una tabla que pone en capitales y pone en capital y pone uno que es la población que da y luego por la pone un nombre extrañísimo que pone Muster. Muster lo ha traducido como resistencia. Entonces significa que pone una fortaleza de nivel 3. Liof, que si lo vas en la tabla, no sé si es lo que estás viendo con el vídeo, en la tabla pone 2. Pues significaría poner una fortaleza de nivel 2. Aquí tiene Varsovia, que ya hemos visto en la tabla, es una fortaleza de nivel 3. En Liof, una fortaleza de nivel 2. Supongo que está bien apuntado, pues yo no lo estoy viéndolo. Y aquí tiene en Vilna fortaleza de nivel 1. ¿Por qué? Porque el pueblecito cutre de Vilna es pequeñito. ¿Vale? El despliegue de Polonia. Ese sería el despliegue de Polonia. ¿Vale? Entonces imagínate que tú tienes aquí en Violet Rusa y imagínate que los rusos tienen ahí la horda asesina rusa y entonces tienen por encima. Imagino los que tienen aquí pues el superejército ruso de tres ejércitos de tres y un... perdón, tres ejércitos de tres, un avión de dos, un avión de tres, todo de tres. O sea que este ejército tendría pues la horda del ejército ruso atacándolo, ¿no? Bien, imagínanos que tiene este estrés voy a poner aquí de Cebio... imagínate de Cebiole Rusa. Tres, el tanque, no sé si se ven. Sí, se ven, se ven. Se ven perfectamente. Bien. Porque yo, me ataco con todos. Primer fallo. Error. Cuando atacas de un área a otra lo máximo que puedes entrar son con tres. ¿Por qué? Porque cuando tienes un terreno normal con tres. Tres, por ejemplo, pues dices el tanque, dos de infantería, por supuesto las unidades aéreas y navales no cuentan. Entonces podrían atacar con estos tres. ¿El límite determina la tabla que pone aquí de las unidades que pueden cruzar? Ahí sí, ahora sí, bueno, es muy sencilla, la tienes a tabla. Entreno plano tres. El límite de... El río y bosque dos. En montaña, estrecho y costa, uno. O sea, solo puede entrar con una unidad, con dos, con tres. Combatir, pues, pero entonces es que... Ah, vale, vale. Llegarías con este. Entra para combatir. Para combatir. Entonces, pues ya sabes que para aquí este cuatro se puede quedar durmiendo el sueño de los justos en Biola Rusia y ya en estos tres y, por supuesto, las unidades aéreas se suman pero no cuentan en el límite. Claro, si los rusos hubiesen sido inteligentes y atacan tanto de Ciudad de Rusia como de Zekir, no puede porque no digan en este caso no hay posibilidad. Bueno, no he contado que los países que están aquí de color violetilla, como por ejemplo los marismas del Pripyat, Suiza y las estundras del norte de Rusia son impasables. ni a Groenlande puede ir nadie. Todos los países se pueden ir. Entonces aquí ni un solo ruso ni un solo nadie. Vale. Vale. Bueno, ¿cómo funciona este país? ¿cómo funciona esto? Bueno, pues lo primero que hace es que siempre dispara el defensor. Entonces, el defensor dispara antes y te hace las bajas y después disparas tú. ¿Vale? Tira a un lado y empieza el defensor. Empieza el defensor. Bueno, esa es una fortaleza de uno. ¿Qué tira a un lado? Bueno, entonces, como es un fortaleza de uno, tira a un lado. Si fuese a fortaleza de dos, tira a dos lados y si fuese a subir a tres lados. Vale. Vale. Vete aquí a la tabla. Mira, la tabla, la primera que tiene es la fortaleza. ¿Qué significa la fortaleza? Pues la fortaleza dispara con un... Bueno, dispara siempre con un dado, pero mata, hace un impacto, con un uno y un dos a la aviación, con un uno y un dos y tres a los barcos y con un cuatro a las unidades de tierra. O sea, con un cuatro y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro, una de esas unidades baja uno. Perfecto. Vale. Pega un daño. Bien. ¿Hay alguna posibilidad de que la infantería la infantería hubiese disparado, por ejemplo, antes que la fortaleza? Pues si a lo mejor consiguen una de las tecnologías adecuadas para mejorar sus capacidades, pues pueden hacerlo, pero inicialmente las tropas no tienen esa tecnología. Nadie, ningún país, aún ninguna facción se llama, ninguna facción tiene esa tecnología. Con lo cual, pues tienen... No, potencia es la cantidad de uno, dos y tres. Ninguna potencia. No, le dan facciones. Le dan facciones. Porque, claro, por ejemplo, en el oeste está Francia, Inglaterra y en el eje están Italia y Alemania. En la primera versión, que yo me la bajé, la primera versión de Triunfo y Tragedia que le mandaron para que la gente lo fuese criticando, pues ponía potencia y ya en la definitiva han puesto fracción. O sea, en las reglas nuestras traducidas y en las originales pone fracción. O pone grandes potencias. Pone, pero las que consiguen la tecnología son Inglaterra, Alemania y Rusia. Y Rusia, sí, pero que los que tienen la tecnología de disparar, son toda la facción suya. Cuando consiguen los alemanes, los tanques suyos buenos los tienen tanto los alemanes como los italianos. ¿Vale? Bueno, empezamos con la utilidad. Pues si te parece que tiene la defensa que tiene... ¿Tiene la defensa andalgo? Uno. Entonces, teóricamente, teóricamente los neutrales han un poco movidos por el resto de potencias. tú puedes elegir contra quien quiere disparar. Los normales que le quiera disparar contra la unidad de tierra porque la matas con un 1, 2, 3, un 4, en cambio, con la aviación solo la matas con un 1, un 2 como mismo. Entonces, vas a pegarle... Sí, pero entre infantería y tanque digo yo que pegarías al tanque porque seguro que pega más. Pues sí, por lo más que le pegues al tanque. Pero en este caso, cuando tienen las unidades exactamente iguales, el defensor, perdón, el que ha recibido el impacto puede elegir y decir, como esta tiene 3, esta tiene 3, prefiero que le vegas el pepinazo a la infantería. Si, por ejemplo, este fuese, imagínate que tú quieres, imagínate que esté a la infantería tuya, fuese de 2, 2, esta infantería es de 2 y tanques que no han entrado, Ah, sí, el tanque está aquí, está con la opción de cuenta con 3. Imagínate que tienes aquí el tanque con 3, sí, el tanque con 3, tendrías que recibir el impacto en el tanque. ¿Siempre tiene que recibir el impacto la unidad que tenga más puntos, vale, bueno, entonces, le ha hecho una y vamos a suponer que le pega un pago a la infantería que tenía 2, con lo cual, se gira, se gira el sitio de los transposos, lógicamente. Bueno, ahora dispara el atacante, el atacante. ¿Cómo dispara el atacante? Pues mira, lo primero que tiene después de la fortaleza, el primero que dispara es el avión, porque es la siguiente que está la línea. Ah, vale, es así tan fácil como se llama. Entonces, el avión, ¿cómo le pega el pepinazo a las alineadas de tierra? Pues a las ground units, le pega un 1, vamos a disparar con 1. Pero como es un avión de 3, pues dispara 3 tiras de pesado, pues si saca un 1, acaba de caer. Pues el avión ruso, desde luego, estaba el pobre despistado y no conseguía nada, vale, por el avión ruso no consigue nada. Ahora, el siguiente que viene en unidad son los carriles, pues no hay, subarinos no hay, flotas no hay, tanques, entonces el tanque va a disparar. Entonces el tanque a los alineadas de tierra dispara con un 1-1-1-2. Ya conté cuando lo hicimos la primera idea del juego que a primera vista parece que el tanque es peor que la infantería, pero no es verdad, porque como el tanque mata antes, pues al matar antes puede ser que la infantería quede ya tocada para cuando tenga que disparar, cuando cual en principio el tanque la venta que tiene es que dispara antes que la infantería. Como tiene 3 pasos, dispara 3 dados. Como el tanque tiene 3 pasos, dispara 3 dados y con un 1-1-2 mata. Pues ya entonces no seguiríamos disparando, pero en este 2 ya ha sido suficiente para que estandear pierda. Ya las fortalezas fuera. La fortaleza tiene fuera. Todas las unidades que estaban dispuestas a atacar no pueden nada decir para otro no, tú te habías decidido que estaba atacando ese sitio no puedo atacar a otro más. Pero bueno, esta unidad pierde y automáticamente el último te colocaría aquí. Y ese combate ha terminado. ¿Concretamente en ese sitio no ganarías nada? No ganarías nada. Vaya estás a tiro de pegarle a Varsovia al siguiente turno. Vale. ¿Vale? El siguiente turno es cuando juegues otra carta en la estación correspondiente que te permita mover las siguientes unidades. Bueno, eso es lo que ocurre en los combates de tierra. Los combates, hay gente que no hubiésemos conseguido destruir esto si no hubiésemos quedado en empate, pues hubiéramos quedado así los dos. Bueno, no hubiésemos tenido ninguna baja, o sea, que los rusos hubiesen sido tan torpes que ninguno hubiese conseguido ni un uno, pues siempre todos seis. Bueno, no hubiésemos quedado aquí y al siguiente turno esperaríamos a seguir combatiendo. ¿En una zona disputada? En disputa. En una zona que se llama en disputa. Si esto ocurriese lo mismo aquí, pero en una área de mar, ¿de acuerdo? Ahí el combate se hace hasta que uno muera o se retira. Vale, o sea que no se quedan en zonas conflictivas. En el mar, uno u otro. Bueno, hay una pequeña excepción con los submarinos que se puede quedar ahí fastidiando, pero en principio, vamos a suponer, para el primer caso, que nada más que es una zona conflictiva. Y luego, en tu ronda de disparos, si tú, por lo que sea, te han atacado y no te han hecho mucho muerto y tú ves que tú no vas a matarlo, en tu ronda de disparos puedes retirarte. Puedes retirarte. ¿Si le retiras solo al atacante? No, no, tú puedes ir a los dos, tú puedes ir a los dos, tú puedes ir a los dos. ¿Qué pasa? Que no puedes sacar tampoco de aquí, no puedes sacar a todas las unidades, puedes sacar como máximo tres. Bueno, la aviación, por supuesto, se puede retirar, porque eso no cuenta, pero en principio, por tierra, tres. Por aquí solamente se puede retirar como máximo, con un río, dos. pero ahora con fortaleza no se puede retirar. no se puede retirar. No se puede retirar. Por supuesto, se puede retirar. Bueno, en cualquiera se podría retirar. O sea, tanto atacante como defensor se pueden retirar. Vale. Siempre antes de disparar. Después le iría otro, disperto. Bueno, cuento solamente para terminar. Tiene una, dos y tres estaciones, primavera, de verano, otoño. No lo he contado, no lo dicen, tres, tres, uno, dos y tres, ahora cuento, o sea, antes de la cuarta de invierno. hay muchas más cartas de verano que de otoño y que de invierno. Significa que lo más probable es que los ataques se apulcían más en verano. hay muchas más cartas de verano y en verano. No está hecho al azar. Está hecho porque es más lógico. Todo bastante bien pensado. Luego, cuando uno en los juegos resulta que hay una cuarta, un cuarto movimiento que se llama, hay una cuarta de estación que es la estación de invierno. Lo para que estación de invierno es muy especial. Solamente la pueden hacer los rusos. No hay cartas de comando, no hay cartas de comando de invierno. los rusos pueden poner cualquier carta de cualquier, de cualquier, de cualquier estación y la juegan y dicen, esta carta, de siete, de otoño, pues son siete. Lo indica, ahí la hoja de ayuda que la estación de invierno solo la... Solamente, solamente unidades en la Unión Soviética. O sea, que los rusos en Berlín en invierno no tienen movimiento de invierno. ¿Movimiento o ataque? Movimiento de ataque. O movimiento de ataque, por supuesto. Estamos hablando de... Sí, sí, sí. Yo soy para acciones militares. De acciones militares. Y se acabó. O sea, es tan fácil como esto repetirlo y habrá siempre alguna cosa que no sabemos de las reglas de que se nos olvide, pero en fin, ya habíamos visto que el juego, las instrucciones son tiradas porque son muy cortitas, con letras gordas y no tienen mucho problema. Entonces nos podemos... Nos podemos poner al lío. Eso es lo que prácticamente se ha acabado y lo que hacen es para jugar. Muy bien. Imagínate que, bueno, al iniciar el juego, los locos de los ingleses les da por desembarcar en Alemania. Recogerías esta unidad y la conviertes en convoy. En convoy, las unidades las que tienes allí puestos avanzan dos. Uno, aquí. Y después podemos ver otro más que sería llegar a la tierra. ¿Vale? Dos. Y cuando llega una unidad en convoy a la tierra se tiene que parar. ¿Vale? Entonces, lo máximo que puede pasar a través de la frontera marítima es una unidad de tierra. A no ser que tengas la tecnología que, obviamente, no la tienes. Vale. Entonces, a no ser que tengas la tecnología de la LST que la LST te permite entrar dos unidades. Ahora también puedes pasar, por ejemplo, con dos aviones y puedes apoyar con dos aviones que esos no cuentan. ¿Vale? Ahora, como en cualquier batalla, primero dispara el defensor. Entonces te dispararían esta, esta, esta y esta. Y en el primer turno, en el primer turno, si sobrevives, tú no respondes al fuego con las unidades de tierra que han desembarcado. Tus aviones, si quedan vivos, después de que te ven ellos el pepinazo, disparan. Pero de unidad de tierra, no. Con lo cual, lo que tienes que hacer cuando hago un desembarco, primero, si puede ser, una tecnología de la LST para que vayan, para que vayan, para que vayan, dos fuerzas, segundo, que fuesen unidades con potencia para que maten y sobre todo no las desaparezcan y con mucho apoyo naval o de aviación para que, digamos, ellos también te hagan muertos y puedan recibir. ¿Queda con vos? Ok. Bueno.